Daría lo que fuera por volverte a ver Daría lo que fuera por volverte a ver Daría lo que fuera por volverte a ver Bien, voy a les traer la canción de Volverte a Verde Juanes Este tutorial la verdad no va a ser muy largo Así que va a ser muy corto ¿Por qué? Porque los adornos se repiten Los acordes se repiten una y otra vez Así que pues vamos a llevar esta serie de acordes Empezamos Directamente con el verso Con Fa Mayor Do Sostenido Mayor Con bajo en Fa Re Sostenido Menor Después Do Sostenido Mayor Ya con bajo en Do Sostenido Si Mayor Fa Sostenido Mayor con bajo en La Sostenido Sol Sostenido Menor Y Do Sostenido Mayor Estos son los acordes que vamos a llevar Entonces los vamos a llevar en este orden Daría lo que fuera por volverte a ver Daría lo que fuera por volverte a ver Daría lo que fuera por volverte a ver Y entra entre el coro Bueno, en esa parte del precoro vamos a hacer unos remates Rápidos con Re sostenido menor después Do sostenido mayor Si mayor después Fa sostenido mayor con bajo en Fa sostenido y terminamos en Sol sostenido menor después Re, digo Do sostenido mayor Sol sostenido menor y empezamos a Do sostenido mayor y ahí empezaría el Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver En el coro pues vamos a llevar Fa sostenido mayor Si mayor Do sostenido mayor Ok, en la primera parte Se vuelve a repetir el mismo círculo y nos pasamos a la segunda parte Volverte a ver Ahí vamos a llevar Re sostenido menor Si mayor Y terminamos en Do sostenido mayor Y bueno Este sería el tutorial Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta el próximo video No, no, no... No No, no, no No, no 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 Gracias.